Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Soy Raúl Martín, el stockero soltero y bueno, pues ahora estoy en mi casa, en mi casa de España, en Valencia, ya vine de Ecuador, no sé cuánto tiempo, no creo que sea un mes, ni dos, posiblemente un mínimo de cuatro meses, no sé si me quedaré más tiempo, creo que va, creo que va a ir un poquito en función de cómo me vayan las sesiones de fotos aquí, ¿vale? Porque siempre he tenido una duda, ¿me irán mejor aquí las sesiones o me irán a Ecuador? Y ahora os voy a contar detalles del por qué allá puede ir mejor que aquí y detalles por qué aquí puede ir mejor allá con sus pros y contras, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os quería contar es que pues ya estoy aquí, realmente estoy como si cualquiera de vosotros se hubiera ido al extranjero a conocer un nuevo país porque yo llevo como 10 años en Ecuador, aunque he ido y vuelto varias veces, pero la última vez que vine a España fue hace cuatro años y las cosas han cambiado y todo eso. Y además, cuando yo estaba aquí, no conocía la fotografía de stock, la conocí en Ecuador. Entonces, es mi primera experiencia en mi propio país que sé que hay mucha gente que hace stock y todo y que, bueno, pues muchas cosas estarán quemadas, algunos, algunos modelos, lugares a lo mejor también, lugares muy característicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sé que hay mucha gente en Madrid, sé que hay mucha gente en Barcelona, algunos hay en Valencia, concretamente Fran, pues que hacía stock, tampoco lo hace ya, pero sí que he podido ver que hay hasta incluso alguna productora de stock por algunos modelos que me he encontrado por ahí. Entonces, bueno, os quería comentar varias cosas. La primera, voy a empezar organizándome. Voy a contar un poquito el por qué pienso que aquí hay más oportunidades que en Ecuador y por qué pienso que en Ecuador hay más oportunidades que aquí. Y esto es una cosa que tengo que valorar si me voy a quedar más o menos en función de lo que voy a contar. Primer punto. ¿Por qué es más fácil y mejor hacer contenido en Ecuador que en España? Bueno, siempre las agencias han dicho, sobre todo Adobe fue la que puso mucho hincapié en esto, el contenido de América Latina, 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 era algo como, wow, o sea, quien tenga contenido de América Latina, 50.000 al mes, 20.000, 10.000. Yo he hecho contenido de América Latina y no lo he visto claro, ¿no? Quizás ahora con más porfolio empieza a verlo claro, pero en el momento no lo he visto. Hay compañeros que ganan 10.000 dólares con contenido solo de América Latina. Entonces es posible que yo no he sabido ver esto, ¿no? Es posible. Otra cosa es que a veces las agencias, he visto yo que dicen cosas como el que dice no sé qué, como un poco para que haya más contenido de algo, pero no es algo que te vayan a decir, no, no, haz contenido de aquí porque esto es una bestia. Nadie está haciendo contenido de América Latina. Es entendible, ¿no? Porque tanto Estados Unidos como España, o sea, como Europa, que lo estáis viendo al revés, para ir a América Latina a hacer un contenido, en caso de que no tengas, de que no hayas contactado con gente de allá para que te haga contenido, vas a tener que coger vacaciones, ahorrar dinero y irte para Sudamérica tampoco mucho tiempo y volver, ¿no? Bueno, entonces creas un contenido a muerte por ahí y en ese tiempo lo vas etiquetando en España o en el país que estés de Europa o de Estados Unidos, pero en este, o sea, en este caso estar allá era mucho mejor, ¿no? Como por ejemplo le pasa a Leo Borges que vive en Costa Rica o a mí que vivía en Ecuador y debajo de mi casa pues tenía un montón de cosas que es imposible de tenerlas aquí. Sí, pero sin embargo yo he intentado, he probado cosas de mercados, he probado temas indígenas que habéis visto mucho en mi portfolio. Sí, se mueven, las indígenas se mueven desde que empezó hasta el día de hoy y creo que se van a mover más, pero no es algo que diga guau, ¿no? Entonces, por ese punto veo que hay una oportunidad y fotógrafos en Latinoamérica, ¿no? Que no es pequeño, hay poquísimos, ¿no? En Ecuador yo conocí de oídas, personalmente nunca nadie, yo creo que entre dos o tres, a lo mejor contándome a mí. A lo mejor hay más, ¿eh? Pero que conociera yo esos. Dicho esto, ¿vale? ¿Por qué veo aquí una oportunidad que no veo en Ecuador en este caso, no? Veo que una vez sabiendo ya cómo funciona el stock, sabiendo qué tipos de tomas son necesarias, sabiendo qué tipos de escenarios se mueven bastante, etcétera, etcétera. Veo que aquí, por ejemplo, cuando no tienes una productora o no tienes la posibilidad de que una tienda, una marca te deje ropa para esto, veo que es una buena opción porque la gente en España veo que es más, que mira más, mucho más su imagen, ¿no? Su imagen, sale esta tendencia en ropa y enseguida la tiene, tiene tiendas como Zara, tiene tiendas como Stradivarius, tiene tiendas como Bresca, tiene un montón de tiendas posibles. Y pueden comprar cosas, las prendas son más o menos asequibles económicamente, pero sin embargo, bueno, pues esta es a la moda, o sea, hay cosas súper bonitas. Yo ahora vengo de Ecuador, de un tema más rural y todo eso y me veo a la gente, todo el mundo me parece modelo por la calle, con una ropa súper bonita. Entonces este es el problema que yo tenía en Ecuador, que si quería hacer algo no indígena o no rural o no de montaña o algo así, necesitaba, necesitaba buscar. Y la verdad es que sí, necesitaba buscar el tema de una ropa más formal si necesitas, pues no sé, hacer algo, una cafetería, un lifestyle, una cena de Navidad, un lo que sea. O sea, más arregladito, era bien, bien difícil, muy difícil. Y sin embargo, aquí veo mucha gente por la calle que casi mucha gente valdría, ¿no?, para hacer esto. Entonces esto veo que es una oportunidad, que es una oportunidad para mí ahora, ahora que sé mucho más de lo que sabía hace dos años o un año y medio. Y creo que es importante e interesante eso, con las cosas que me he equivocado y ya las cosas que, bueno, he ido aprendiendo, mías, de porfolios, de gente de por aquí, de stockeros, que tienen sus canales y tal, veo que ya puedes ir hacia adelante, ¿no? Entonces, si esto sumamos, que los modelos bastantes en esta ciudad, bueno, en este país en general, en Europa también, son bastante multiétnicos, ¿no? Igual te encuentras una afro, que una chica con el pelo rapado, que un chico de cualquier otro país, hay mucha mezcla de rasgos y eso es bonito, ¿no?, para el stock, pienso. Entonces, además, además, en las primeras búsquedas de mucha, no sé, de turismo, por ejemplo, de viaje en la ciudad o algo así, pues te encuentras siempre gente muy bien vestida, en sitios así como los cascos antiguos de las ciudades, los centros de las ciudades y eso siempre es lo que se mueve mucho. Y aquí, por ejemplo, en Valencia, tengo lugares así. Entonces, justamente mañana, mañana mismo, voy a hacer una sesión de fotos de esto, pero esto os lo voy a contar ahora. Al venir, yo no tenía dónde, ni dónde ni cómo conseguir modelos. Además, yo estaba mal acostumbrado a que en Ecuador yo hacía canjes, ¿no? Yo hacía canjes y daba un tanto por cien de las ventas que se hacían. Aquí, pues yo sé que mucha gente está acostumbrada. El stock, las modelos lo conocen, que es algo de agradecer porque yo siempre hago reuniones en Zoom para que la gente sepa qué es el stock, cómo se mueve, la industria. Enseño mis porfolios, enseño cuáles son las ganancias. O sea, es un poco que la gente no se crea que va a ganar, cuando vendes una foto, que vas a ganar 80 dólares o algo así. Y eso no va a pasar. Bueno, a ver, no va a pasar. Alguna vez puede pasar que gane el 100, pero alguna vez, ya sabéis, ¿no? Bueno, entonces yo hago estas reuniones, supongo que la gente lo tiene súper claro, le hablo de los derechos de imagen, le hablo de todo. Y una vez que ya esto está clarísimo, entonces, ¿te interesa? Sí. Luego no me digas qué tonterías, ¿no? ¿Para qué esto? ¿Qué no? Ok, vamos para adelante. Vamos a pensar esta temática. Yo hago un grupo de WhatsApp y les paso ahí, pues, todas... No les enseño los informes, pero sí que les paso la información de lo que se está buscando, de qué perfiles se buscan, algunas en grupo, algunas solas, en pareja, y toda la información. Y de ahí, ya, pues, se monta la sesión. Eso es un poco lo que hago yo. Entonces, yo sé que esto en España, a lo mejor no es tan fácil o seguro que no, ni comentar los niños. Entonces, cuando llegas al punto este, que no conoces el mercado, no conoces... Aparte de no conocer el mercado, no sabes cómo van a reaccionar las modelos y vas a decir, te doy un porcentaje, te doy un cambio de fotos. Entonces, yo no tengo un dinero para decir, voy a hacer una sesión cada día o una cada dos días y estar pagando modelos todo el rato. O sea, posible, no me encuentro en la situación esa. Por lo que, por esa razón, aunque en un futuro yo pierda dinero por el tema de los porcentajes, sí que ahora me da la oportunidad de lanzarme y de crecer, ¿no? Entonces, decidí hacer esa parte. Entonces, bueno, voy a contar lo primero que me pasó. Nada más llegar... Yo ya tenía vista, desde España, una plataforma que todos vais a conocer, que se llama LeadMind, que es donde... Bueno, mentira. Antes de meterme ahí, me metí en Fotoplatino, que era una red social... Bueno, una página de encuentro, igualmente, de fotógrafos, modelos, maquilladores, estilistas y todo esto. Entonces, yo contacté, contacté con ellas, o sea, en la página esta, pero alguien me tenía que invitar desde dentro. Yo no me acordaba de la contraseña ni nada. Después de mover cielo y tierra, encontré a un amigo que me pasó esto, que me pasó un enlace para entrar. Y me di cuenta, pues, que eso de las modelos y tal, en mi ciudad... Bueno, y en casi todas, había bajado mucho, no había casi nadie. Cuatro, no sé, en toda Valencia habían como, ¿cuántas? Seis, ocho máximo. Y entonces dije, uff, esto no lo veo. Y encima, las chicas no me gustaban para esto. Y entonces me enteré que se estaba moviendo una que por ahí, que se llama LightMind. Entré, me registré y lo que vi es que había que pagar. Dije, bueno, pues, si hay que pagar, pero va a salir bien, rentable e interesa, vamos. Entonces vi que, bueno, se podía mover, casting, se podían hacer casting, etcétera. Y, bueno, pues, lo hice. Hasta ahí todo bien. Mandé una información de casting. Creo que lo puse todo bien, fue atractivo, a la gente le interesó. Aunque no era un pago directo, pero sí que era un pago en comisión, ¿no? Y mucha gente accedió. Se apuntaron como 50 o 50 y algo de personas. Decidí hacer un Zoom, como lo hacía en Ecuador. Solo que aquí me pilló con el tema de esto que ya ha pasado en Valencia, de la riada, de la dana esta. Y que mucha gente estaba ayudando ahí con lo del barro. Y fue una putada porque en esa misión de Zoom vino una chica, una segunda que se conectó, pero no podía activar el micrófono y desapareció. Total, que al final fue una reunión para modelos de esto, una chica y yo. Y eso fue un poco desesperante, ¿no? Dije, ahí yo no sabía, les dije, oye, ¿estáis interesados o qué? Y ahí me explicaron esto del dana, que la, la, la. Y dije, bueno, pues, hay que cambiar la estrategia. No voy a esperar a que acabe esto porque esto igual es eterno, ¿no? O, bueno, eterno no, pero va a tardar dos meses. Tiempo que no tengo. Entonces, esto hay que activarlo rápido. Aunque tengo mucho material en, en, hay esto que ahora, que, que he ido etiquetando, 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 etiquetando. Y ya tengo, ayer me aceptaron como 82 fotos en Signature Plus. Que eso, en un día, es súper bueno, ¿no? Me está creciendo bien el, el porfolio de Getty. Entonces, bueno, pues, contento, contento por esa parte. Ahora están otros en revisión. Tengo como 50 más, 60 más que tengo que acabar de etiquetar, de una fiesta en familia. Una comida en familia y eso. Y, y qué más, y qué más. Y eso. Vale, está ahí. Entonces, el siguiente paso yo no sabía qué hacer. Y, finalmente, dije, mejor voy a quedar con dos chicos. Un chico negro que me interesó mucho. Bueno, pero resulta que es, que las vías del tren, con esto que pasó, también estaban portadas. Vale. Después, me salió otro chico, que él sí que estaba en Valencia. Y, entonces, ahí, es un chico, Perit, creo que es que se llama, que es de Macedonia. Y, y con una, una cara muy característica, muy interesante. Y, una chica argentina, con el pelito corto, rubia, voy a poner las fotos ahora mejor. Y, tenían un perfil que podía intentar verlos de pareja, ¿no? Entonces, me imaginé, cerré los ojos como ahora, y me imaginé que, pues, no sé, paseando por el centro de Valencia, con esas, con esos edificios un poco medio rústicos, con fuentes, ese sol del atardecero, ¿no? O sea, empecé a imaginármelo bastante. Y, además, el añadido de que estas personas, como he dicho antes, ya tienen un vestuario que el nivel es bastante superior a lo que, a lo que puedes encontrar en provincia de Ecuador, ¿no? Entonces, porque la gente, aunque quiera, a veces, y hay, hay, clientes de ropa, obviamente, ¿no? Pero, a veces, por la economía de la gente, pues, en el día a día y por lo que trabajan, pues, es más de lo que cojo. Y, nada, simplemente, a día de hoy, bueno, ya quedé, hice un grupito de WhatsApp, estamos viendo, porque esto es para un custom content de turismo. No puedo decir más. Ya sabéis que no puedo decir más. Entonces, para una, para una empresa es un custom content y, y eso, vamos a hacer una pareja que está viajando en la ciudad, ¿vale? Vamos a enseñar un poquito la ciudad sin que se enseñe qué ciudad es y vamos a intentar esa parte porque, además, no se puede ver gente, solo son la pareja. Vamos a ver, he llegado aquí, como digo, hace una semana y media. No tengo ni idea de si ahora hay más gente que antes en el centro de la ciudad, si, no sé, no sé nada. Entonces, va a ser como un, un, me voy a encontrar todo de golpe. Descubrir, descubrir algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, eso os quería contar, poneros al día, ¿no? De todo, de mi sensación de cuando he llegado, de las cosas buenas, malas. Hay una cosa que me gusta mucho. Esto se lo escuché a Santi de Stoqueros. Creo que se llama Santi, ¿no? El fuerte. Creo que se llama así. Y dijo una vez algo de que si tenéis niños a mano, o sea, si tenéis hijos, sobrinos, tal, lo que sea, que potenciar esto porque los niños funcionan bien en el stock. Yo tenía alguno que metí alguna vez, nunca se vende ninguno, pero ahora he ido poniendo algunas niñas que estaban en Ecuador. Una última niña que tengo mucha esperanza con esa sesión de fotos que es de helados, ¿no? Están pidiendo ahora, pues, personas, familias, parejas, pues, que muestren que están celebrando algo mediante los helados y todo eso. Yo puse una sesión de fotos, os voy a poner un par de fotitos por aquí, donde, pues, esta niña es súper top. Y, además, tiene unos regalos indígenas, ¿no? Porque ella es indígena, aunque está vestida de no indígena, un domingo que sales a pasear por la ciudad y tiene los ojos muy achinados, ¿no? Y eso es súper, súper bestia. Por los regalos y por el que la niña es, o sea, increíble, ¿no? Se desenvuelve súper bien, riéndose. Entonces, le dije, además, que se manchara un poco la cara, ¿no? Porque le daba un poco de tal, madre mía. Tardó, tardó nada en empezar a mancharse toda la cara y creo, y claro, como la niña estaba sonriendo muy naturalmente, creo que quedó bien. Tengo mucha esperanza en esa sesión, así que es posible que no venda ninguna. Porque, ya sabes, como en el stock, a veces dicen, no, 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 no. Esta se vende porque se vende a lo bestia y desaparece, ¿no? Y hay algunas que dicen, bueno, pues, más o menos, y luego resulta que son una bomba, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy he vendido seis, ayer vendí seis fotos y de, no, cinco, perdón, cinco fotos y de las cinco, tres eran, era una bebé y en la otra era una niña abrazando a su mamá y la otra era un par de niñas también, pues, dándole de comer a una oveja, ¿vale? Por el tema de esto, el concepto era de personas, niños y niñas, que actividades que hacen en verano, en vacaciones, para no aburrirse, ¿no? Entonces hice una serie de cosas más del campo, más de cosas no cotidianas que puedes hacer de jugar abajo de casa y, bueno, pues, parece que ahora esta ha sido la primera o la segunda que se ha empezado a mover. Súper gracias a todos los que siguen, siguen y siguen suscribiéndose al millón de personas que ya, no, pero sí que es verdad que este canal empezó como con ciento y pico de suscriptores porque era un canal que tenía antes, empecé con ciento y pico y ahora mismo somos 338, así que yo no me esperaba que un nicho tan pequeñito como el de la fotografía de stock, pues, y más con mis vídeos y tal, pues, que fuera a subir. Así que, bueno, también gracias por haber apoyado las entrevistas, ¿no?, que he ido haciendo. También a Charlie Wolter, a Fran de Medio y Media. Ahora también falta la segunda parte de subir de Pablo Jeffs, el fotógrafo de stock de Getty, que está en Chile. Y nada, y este ruido que se me está dando por un poquito, pero bueno, ya como va a acabar el vídeo, espero que no os moleste porque mucha gente no llegará aquí. Así que nada, gracias, amigos, por todo y nos estamos viendo, ¿vale? Chao. Chao.